¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bastante, pero que bastante bien. En el día de hoy les traigo 29 códigos para que puedan farmear dentro del juego de Blox Fritz. Para que puedan alcanzar lo que vendría siendo el nivel máximo que ahora mismo es el nivel 2550. Así que bueno, pero antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like ya que voy a estar regalando Robux a suscriptores del canal. Así que si quieres ganarte unos Robux totalmente gratis te invito a que cumplas esos dos requisitos ya que no te cuesta nada y puedes tenerlos totalmente gratis. Así que bueno, una vez dicho todo esto lo dejo con el video. Así que bueno gente, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo el CA2 en el juego de Blox Fritz. Y básicamente como vieron al principio del video en el día de hoy les traigo 29 códigos para que puedan farmear dentro de este juego. Así que bueno, para enseñarles estos códigos vamos a ir a lo que vendría siendo mi cuenta secundaria para poder enseñarles. Ya que todos estos códigos que les voy a enseñar en este video ya los he canjeado. Por lo tanto en mi cuenta principal no la puedo hacer. Y eso les quiero decir a todos ustedes. Que básicamente sería que si algún código no les funciona es porque uno lo habrán escrito mal y segundo porque quizá ya lo hayan canjeado en su cuenta y no se acuerden. Así que presten mucha atención con todos los códigos, escríbanlos bien y si no les funciona sería básicamente porque ya lo han canjeado en su cuenta. Así que bueno, ahora sí vamos a ir a lo que vendría siendo mi cuenta secundaria para enseñarles estos 29 códigos. Así que bueno chicos, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo mi cuenta secundaria y vamos a comenzar a mostrarles estos códigos. Así que bueno, básicamente van a venir aquí a la izquierda en donde tenemos este regalito de color celeste y le vamos a dar un clic y básicamente esto lo que va a hacer es abrirnos este menú en el cual vamos a poner los códigos. Así que bueno gente, vamos a comenzar con los códigos de dinero ya que estos códigos son los más troll y los más malos y luego vamos a ir pasando a los más buenos que serían los por 2 experiencia, el reseteo de estadísticas y muchas cosas más. Así que bueno, el primer código sería este el cual es Chandler, así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver básicamente lo que nos da esto es 0 de dinero que literalmente no te sirve para nada pero como pueden ver es un código que sí funciona. Luego tenemos el código FUD10 que básicamente nos da 1 de dinero, así que lo vamos a canjear y como pueden ver aquí ya tenemos 1 de dinero. Por lo menos no es tan troll como el anterior que nos daba 0, así que bueno, nos sirve aunque sea 1. Y por último, el último código de dinero el cual tenemos es FUD10-B2, el cual básicamente nos da 2 de dinero. Como pueden ver aquí ya lo tenemos. Así que bueno, ahora vamos a poner este código el cual es Big Noobs y básicamente lo que nos da es un título. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver sí funciona. Les quiero aclarar que este título solo lo puedes equipar en el CA2, así que vas a tener que canjear este código si es que estás en el CA1 y cuando llegues al CA2 lo vas a poder equipar. Luego tenemos este código el cual es sub2-uncle-kizaru y este código lo que nos da es un stats refund o como se diría reembolso estadísticas en español, que básicamente para reembolsar tus estadísticas si tienes 1000 puntos de combate y quieres poner un poco más en defensa, reembolsas y pones. Así que bueno, sinceramente sirve de bastante ayuda ya que para reembolsar las estadísticas sale 50 Robux, así que aquí lo puedes tener gratis poniendo este código. Luego tenemos este código el cual es sub2-captan-maui y básicamente lo que nos da es x2 de experiencia, así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver ya tenemos nuestros primeros 20 minutos de x2 de experiencia para farmear. Luego tenemos el código kitgaming, así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver sí funciona y nos da 20 minutos de x2 de experiencia. Seguimos con los códigos de x2 de experiencia, ahora vamos a poner este código el cual es nyu-is-pro, así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver sí funciona. Y ya tenemos una hora de lo que vendría siendo x2 de experiencia. Bueno, ahora tenemos este código el cual es kit-reset que básicamente lo que nos da es otro reembolso de estadísticas, como pueden ver aquí ya tenemos dos reembolsos que en total serían 100 Robux. Luego tenemos este código el cual es jcwk que nos da 20 minutos de x2 de experiencia. Luego tenemos este código el cual es starcodegeo que nos da también x2 de experiencia y como pueden ver si funciona. Luego gente tenemos este código el cual es Fluxy que nos da 20 minutos de x2 de experiencia y como pueden ver ya tenemos casi dos horas de x2 de experiencia con este código. Bueno, ahora les voy a mostrar un código el cual está bastante bueno que es este sub2gamerrobot-xp1 que básicamente nos da 30 minutos de x2 de experiencia, que es mucho más, o sea 10 minutos extra de todos los códigos que hemos visto y como pueden ver si funciona. Y básicamente con este código ya tendríamos dos horas y media de x2 de experiencia. Luego tenemos este código el cual nos da 15 minutos de x2 de experiencia así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona y ya hemos llegado a las 3 horas de x2 de experiencia. Para que se den una idea de cuánto vale esto si nos vamos a lo que vendría siendo la tienda y bajamos a donde tenemos x2 de experiencia como pueden ver es aquí. Podemos ver que una hora de x2 de experiencia vale 100 robux y aquí tenemos 3 horas por lo tanto nos estaríamos ahorrando 300 robux. Lo cual sinceramente gente es bastante. Luego tenemos lo que vendría siendo el código ACCIORE así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. Luego tenemos el código TANTAGAMING así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. Luego tenemos este código que nos da 15 minutos de x2 de experiencia así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. Y ya hemos llegado a las 4 horas de x2 de experiencia por lo tanto serían 400 robux que nos estaríamos ahorrando. Aquí tenemos gente otro reembolso de estadísticas que sería este código que están viendo en pantalla así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver si funciona y ya tenemos 3 reembolsos de estadísticas. Luego tenemos este código que nos da 20 minutos de x2 de experiencia así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. Y bueno chicos para terminar con lo que vendría siendo este video les voy a dejar este código que nos da 20 minutos de x2 de XP así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver si funciona. Y hemos terminado este video con lo que vendría siendo casi 5 horas de x2 de experiencia. Así que bueno espero que les sirva de mucha ayuda para que puedan llegar al nivel máximo o al nivel que ustedes sean totalmente gratis sin tener que gastar ni un solo robux para que puedan llegar de la manera más rápida posible obviamente porque esto lo que hace es que pueda subir bastante rápido de nivel. Así que bueno chicos muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Adiós.